Bien chicos, como todos los lunes, ustedes saben que el día de hoy pues nos toca arte. ¿No es así? Y para la clase del día de hoy, pues cada uno de ustedes van a ser creadores de los animalitos que ustedes quieran. ¿Está bien? Pero ¿cómo es eso, Miss? Para eso vamos a necesitar de los siguientes materiales. ¿Qué cosa es? Estas cajitas de huevo que nunca faltan en casa. ¿Sinocionalmente van a llevar el huevo para tenerlo en casa? Todos tienen esta cajita de huevo en casa, ¿no es así? Tienen también su pincel y también tienen sus témperas y claro, nuestra tijera. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, con estas cajitas de huevo, pues vamos a crear los animalitos que ustedes quieran. Puede ser un pollito, un gatito, un conejito, no sé, lo que tú quieras. Vas a hacerlo cortando todo esto. Todas estas formas de huevito, ¿ya? Para hacer esta clase mucho más divertida, ¿qué vas a hacer? Te voy a... Te estoy mandando a través de nuestro WhatsApp del Salón un link acerca de cómo hacer esto, ¿ok? Te estoy indicando pasito por pasito, ¿está bien? Acá te voy adelantando un poquito. Ya, vas a cortar una formilla del huevito que tú quieras, con la ayuda de esta tijerita. O si tienes un cúter, qué mejor también, pero siempre hay que hacerlo con ayuda de papito o mamita, ¿está bien? Bien, entonces vas a sacar así. En el link te estoy haciendo ver pasito por pasito, ¿ya? Así va sacando. Mira, yo ya saqué, mira, un... Mira, y así lo voy igualando para que, pues, esté bien formadito. No puede estar una parte grande y otra parte pequeña. Tenemos que tratar de que esté un poquito más grande. ¿Ok? Mira, ya saqué uno. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a hacer con dos de estos. ¿Ya? Y con la ayuda del masking vas a poderlo pegar por acá atracito para que quede pegadito y como si fuera un cuerpito. A ver, voy a tratar de cortar esto rapidito para demostrarte. Ya, porque lo que quiero es que entiendas y lo hagas muy bonito. Y este material es muy fácil de cortar, chicos. No es tan duro. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a divertirnos un poquito el día haciendo esto. Vamos a distraernos y vamos a pintar también para que podamos ser creadores de la mascotita que queramos. Ya, mira, acá también corté el otro. Ya, mira, lo voy a igualar para que esté. ¿Ya? En el link también te está indicando todo esto. Y mira cómo quedan dos. ¿Estás viendo? Y acá atracito lo vas a pegar con cinta masking para que puedas abrir así la boquita. Luego de hacer eso vas a tomar la témpera del color que tú quieras con ayuda de tu pincel. Lo vas a pintar muy bonito por dentro y por fuera. ¿Ok? Puedes crear si quieres dos animalitos. Tres animalitos. No sé, depende de ti. Lo importante de todo esto es que tú disfrutes de este trabajo el día de hoy. ¿Ok, chicos? Entonces, hoy vamos a crear nuestros animalitos con la caja de huevos. ¿Ok? Y con la ayuda del link todavía que les estoy enviando, pues van a poder completar en hacer el animalito que ustedes quieran. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos mañana. ¿Ya, chicos? Y sigan disfrutando de esta hermosa mañana. ¡Hasta mañana, chicos!